En una progresión geométrica, el primer término es 2 y el segundo es 6. Calcula su razón y escribe su término general. Te dan a1 que es 2 y a2 que es 6. ¿Vale? Entonces, hemos dicho que en una progresión geométrica, el segundo término se obtiene multiplicando por el primero. ¿Vale? Entonces, la razón siempre es 1 entre el anterior. La razón sería aquí 6 entre 2, 3. ¿Vale? Y ya sabiendo esto puedo calcular el término general. aN sería el primer término que es 2 por 3 elevado a N menos 1. Si te pidieran, por ejemplo, a5, a5 sería 2 por 3 elevado a 5 menos 1, 4. 3 elevado a 4 es 81. Por 2, 162. Siなんか, si aquí hay un básico Gat. A5. A9. A5. A5. A6. A5. Gracias.